Un incendio en una casa al este de St. Paul casi termina en catástrofe. El departamento de bomberos llegó a la propiedad ubicada en la cuadra 1300 y la avenida Pacific y encontraron a cuatro perros y un gato solos en la casa. No había rastros de ninguna persona dentro de esta propiedad. El equipo de control de animales ayudó con el rescate de los animalitos y felizmente ninguno resultó herido por el fuego. Aún se desconoce la causa del incendio y quiénes son los dueños de esta propiedad.